Frente a la pelota, a ver si va de zurdo de Matei, o va al derecho, o va Faria, veremos, va el zurdo, el centro pasado, complicado, no lo sacaron bien, el cabezazo de vuelta, está, gol, gol, el Pampiciari, gol, de Agropecuario, quedó la pelota bollando en el área, le quedó justito a Pampiciari para que de frente de zurda rompa el arco, a metros del arco, a metros de la línea del gol, Pampiciari manda el mensaje, recibido, ok, gana Agropecuario, 41, Atlanta 0, se pone lindo el campeonato.